¡Woo-Woo Kids! Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho ¡Choc! ¡Choc! Soy Johnny de Lulo Kids Y soy un niño como tú Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del Ram-sam-sam Vamos a jugar y disfrutar Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Ay, arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace múúúúúúúúúúú Uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería carcatadas Uh, 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 uh Sigalú Uh, 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 uh Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Duerme pequeño No tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Al sol Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Brinca, brinca y levanta la manita Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermano A su lado 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 todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermano Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo En sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo En sus manos Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu, y hace mu, mu, mu Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh, miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh, mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantesitos Oh, mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh, miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh, mira, mami, mira, mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Mami se va al mercado mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro Juguetón, que perro maleducado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Cinco monitos saltaban en su alma Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaban en su cama Un monito saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Todos a aplaudir Y vamos a contar Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres ¡Ja, ja, ja! Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tala lala lala el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tala lala lala el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpia su ropa esta Un chica-bum-chica-bum-chiquepal Un chica-bum-chica-bum-chiquepal Un chica-bum-chica-bum-chiquepal Así es como te limpia su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpia su ropa esta Un chica-bum-chica-bum-chiquepal Un chica-bum-chiquepal Un chica-bum-chiquepal Un chica-bum-chiquepal Así es como te limpia su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Y un chica-bum-chiquepal Un chica-bum-chiquepal Y un chica-bum-chiquepal Un chica-bum-chiquepal Así es como te limpia su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! ¡Ja, ja, ja, ja! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! ¡Ja, ja, ja! Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, rodillas, pies ¡Ja, ja, 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 ja! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum chica bum chica bum Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiriririririram tam 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 Tiriririram tam 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 Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiriririram tam 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 Tiririram tam 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 linda música a tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí linda música a tocar y tambores a disfrutar tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 linda música a tocar y tambores a disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí linda música a tocar, campanita a disfrutar tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 linda música a tocar, campanita a disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí linda música a tocar, campanita a disfrutar tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 linda música a tocar, campanita a disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, lleno clarinete y banjo linda música a disfrutar, campanita a disfrutar tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 linda música a tocar, instrumentos a disfrutar yo, una margaria Tu, 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 mi pequeña abeja, todo el día trabajando, el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abeja Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya El pie derecho adentro, el pie derecho afuera, el pie derecho adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera, el pie izquierdo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted Mi corte, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! Gatito, ¿qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color ¡Gracias! 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 Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Mi casa es de cartón De cartón y de papel Hola, 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 bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, 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 hola Hola, 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 bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído se ha caído sin saber Que la casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino, ya me voy muy divertido A mi casa de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel La insigüince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegué La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata ¡Pam! 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 Lávate las manos y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar con agua y jabón Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos O jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos Después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos Después de ir al baño ¡Fuu! ¡Fuu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El otro lado del río El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía A mi hogar, no me atrevo a ir Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira, chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira, chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira, chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira, chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El dedo anular se durmió Con las palmas Con las palmas juego yo Sin los puños se cansaron Sin los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Y con las palmas Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora Es porque es la hora de ir a dormir ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Juegos, música en el pueblo es muy divertido ¡Juegos, música en el pueblo es muy divertido! ¡Yat違ofa! ¡Adiós! Un gato en un callejón En la basura se sentó Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Buen día, buen día Rosita cerdita Buen día, buen día Rosita cerdita Venga a jugar Sí, sí, sí Arriba, arriba Rosita cerdita Arriba, arriba Rosita cerdita Venga a bailar Sí, sí, sí Venga a bailar Sí, sí, sí Buen día, buen día Rosita cerdita Buen día, buen día Rosita cerdita Ven a leer No, no, no Ven a leer No, no, no Salta, salta Rosita cerdita Salta, salta Rosita cerdita Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijas Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilá Vámonos, Lúbilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilá Vámonos, Lúbilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Es muy divertido bailar El pie izquierda adentro El pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Vámonos Lúbilá Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Uno, dos, ato mis zapatos Uno, dos, tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho Los acomodo Dos, dos, nueve, diez Una gallina ¡Ay, también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diez o nueve Vente, me tomo mi leche